Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy voy a responder a la demanda de Eva Paradise 77, gracias por tu aportación al canal. Eva pregunta cómo superar la dependencia emocional hacia su expareja, que es también el padre de su hijo. Hablemos hoy de dependencia emocional y de cómo sanarla emocionalmente. Este vídeo será una primera aproximación porque es un tema muy denso y abarca muchas áreas. En este caso hay que tener en cuenta justamente dos cosas. La primera es la propia dependencia emocional, afectiva, y la segunda es el hecho de sobrellevar la vinculación que nos une con la persona que hemos tenido un hijo y nos hemos separado. Aquí el impacto de la dependencia se multiplica exponencialmente. En este vídeo solo voy a tocar el tema de la dependencia emocional porque es un tema que requiere de mucho tiempo y tampoco quiero mezclar cosas y conceptos. La dependencia emocional, afectiva, es el hecho de sentir la necesidad de recibir la atención de tu pareja, de la persona que amamos, de nuestra madre, padre, y la lista continúa. Aquí hay una dificultad en la capacidad de desarrollar el amor propio. Os recomiendo mi vídeo sobre este tema que subí hace un par de semanas porque hay una carencia brutal en este aspecto. Es como si quisiéramos más al otro o necesitáramos más el amor del otro que el que te puedes ofrecer a ti mismo o a ti misma. Así que, antes de nada, el primer consejo es trabajar el amor propio. Por otro lado, mucha gente no llega a disociar la estrategia de comunicación respecto al proceso de conquista amorosa. Este proceso de conquista amorosa es, en gran medida, un trabajo personal que tiene que ir enfocado hacia uno mismo donde uno tiene que trabajar y evolucionar también pensando en sí mismo y no solo en la otra persona. En las bases de la conquista amorosa durante ese primer proceso de contacto se van a poner muchas de las bases de la futura relación. Si te muestras desde el principio muy enfocado hacia las necesidades del otro siempre por encima de tus propias necesidades seguramente se vaya a establecer en el futuro una relación de dependencia en relación a esa persona porque estás estableciendo esas bases en la conquista amorosa. en ese filtreo inicial. Las personas con una autoestima mermada tienden a eso. Creen que por sí solos no pueden enamorar a nadie. Tienen como que mega esforzarse para conseguir el amor la aprobación y el afecto del otro y van creciendo en la pareja con la idea de que lo importante es el reconocimiento del otro la aprobación del otro más que la que se pueden ofrecer ellos mismos o ellas mismas. dan tanto para conquistar que no muestran sus necesidades al principio sus fragilidades, su verdadera esencia por miedo al rechazo y dan una impresión poco realista de lo que son y luego para mantener ese listón tan alto acaban muy agobiados y envueltos en conflictos con la otra persona y suele tender al victimismo y al chantaje emocional porque van a ser los mecanismos que se van a quedar ahí como último recurso cuando las autoexigencias no pueden cumplirse. En materia de dependencia afectiva muy a menudo algunas personas tienen el control total de la relación por fuerza, por poder en relación a su pareja y tienen la impresión de ser independientes piensan realmente que no necesitan a sus parejas las niegan de alguna manera pero cuando llega la ruptura se dicen ostras que he hecho he perdido a la persona que más quería en este mundo mucha gente que es muy directiva en su relación que manda mucho en ella empiezan a imponer sus ideas de cómo tiene que ser la relación la casa, el cuidado de los hijos los viajes, el coche la decoración, bueno todo y viven sin quererlo a través de sus parejas a ver si me explico si eres muy directivo en tu relación sin darte cuenta vas a necesitar a tu pareja más que ella a ti una vez que esta se vaya te vas a dar cuenta que tendrás que gestionar más cosas de las que tú creías y te darás cuenta que en realidad habías sido dependiente emocionalmente sin darte cuenta de ello durante toda la relación y es que existen diferentes tipos de dependientes emocionales están los visibles, los invisibles los directivos, los unisos, las sumisas unos que necesitan la atención y el amor constante del otro y están aquellos que se construyen en función del otro sin darse cuenta de ese proceso lo más común es ser dependiente sin darse cuenta de ello no valorizar a tu pareja y en consecuencia cuando viven un divorcio o una separación todo su mundo amoroso se va al garete, se va al traste y además son incapaces de asumir su responsabilidad con su vida y el mundo desde ellos mismos este hecho complica mucho el proceso de aceptación de la ruptura porque la viven como un abandono pero no es así una ruptura es una separación no un abandono y la diferencia de los conceptos de la imagen mental de cada proceso hace que la aceptación y el proceso de duelo sea muy diferente para el que vive la ruptura como una separación o como un abandono os propongo un ejercicio para recuperación personal para hacernos responsables de nuestras vidas cogite una hoja y dividirla en cuatro columnas nosotros tenemos cuatro grandes vidas en la primera columna escribís vida personal en la segunda vida profesional en la tercera vida familiar social y en la última vida sentimental cada semana se tiene que escribir un pequeño objetivo para cada área y esto empuja a que le tengamos que dedicar un espacio para cada tipo de vida porque muchas veces descuidamos uno de esos pilares que más tarde afectará a toda la estructura además cuando experimentamos una ruptura amorosa tenemos la tendencia a focalizar toda nuestra atención sobre nuestra vida sentimental sobre la columna de vida sentimental y de minimizar la importancia del resto de áreas muchas veces las inseguridades nos obligan a centrarnos en la vida sentimental generándonos un malestar que nos hace entrar en una especie de como de espiral negativa que hará aumentar la dependencia emocional cuando te obsesionas en relación a alguien a una persona te será mucho más complicado salir de esa relación de dependencia entonces aquí las personas utilizamos muchos mecanismos de defensa para enfrentarnos a esto empezamos a odiar al otro a autoconvencernos de que era mala persona mala pareja hablamos mal de esa persona con nuestra familia y amigos para destruir esa de manera colectiva esa imagen de esa persona con la finalidad de destruir la imagen mental que tenemos de él o de ella en fin hacemos cosas que nos permiten sobrellevar el luto de alguna manera de sobrevivir a esa separación pero que va a hacer que la herida o la huella que va a dejar esa ruptura en nosotros sea mucho más fuerte compleja e hiriente de lo que sería en realidad porque independencia efectiva la conquista de uno mismo es lo lo más importante cuando te recuperes personalmente podrás tener relaciones sentimentales mucho más potentes sanas y sobre todo independientes a lo mejor estás ahí en tu casa pensando mira Omar seguro que él no sufre de dependencia efectiva pues te equivocas todo el mundo tiene que lidiar con la dependencia efectiva no se escapa nadie nadie aceptar que esa tendencia habita en nuestro interior es aceptar nuestra fragilidad con humildad y honestidad de esta manera damos pie a comprender algo desde la conciencia de que esa tendencia existe lo segundo va a ser tomar conciencia de que la dependencia efectiva es una condición sine qua non al ser humano y que tendremos que ir regulando su grado de expresión a lo largo de nuestras experiencias amorosas y vitales hasta llegar a ser maduros y maduras con mayúsculas pero por qué por qué es algo intrínseco al ser humano esa dependencia pues porque la educación pues llega a ser muy perversa a veces y sé que me repito con esto pero es que cada vez lo veo más claro a ver si me explico cuando somos pequeños cuando teníamos un problema una dificultad pues mamá papá venía y solucionaba ese asunto esas personas se vuelven importantes para nosotros lo arreglan todo nos quieren por lo tanto hay que esforzarse para tenerlas contentas felices y para tener su aprobación en todo momento pero esas personas también nos corrigen nos dicen lo que es bueno lo que es malo nos enseñan nos guían y nos castigan cuando lo que hacemos pues no es lo correcto según su visión vamos adoptando poco a poco mecanismos de supervivencia afectiva para tratar de complacer a esas personas y conseguir su mirada sus gestos de aprobación de cariño por medio de un vínculo de dependencia que se va a ir consolidando poco a poco dependo de la aprobación de mamá de papá del profesor del educador de mi tío de mi primo nuestro cerebro va creciendo con esa programación hasta que llegamos a la adolescencia que es cuando intentamos romper con esa tendencia cuando queremos romper con todo creyendo que cada vez somos más independientes de mamá de papá pero en realidad lo que estamos haciendo es trasladar desplazar toda esa dependencia afectiva de aprobación hacia el grupo de iguales hacia las amistades porque hemos crecido con la idea de que para sobrevivir necesitamos de la ayuda de otras personas creemos que nuestro bienestar depende de ese hecho poco a poco vamos generalizando esa conducta y la vamos trasladando en diferentes personas hasta que la madurez llama a nuestra puerta y empezamos un proceso de autoafirmarse a uno mismo de conseguir lo necesario para uno mismo sin depender de otras personas en una palabra madurez muchas personas siguen creciendo sin consolidar ese proceso madurativo que es muy importante para la emancipación de un adulto y empiezan a adoptar un patrón disfuncional que no es más que seguir actuando como ese niño como esa niña y pensando que el amor consiste en que los demás nos den lo que necesitamos ser consciente de este mecanismo es fundamental para romper con ese patrón negativo de creencia y empezar a madurar empezar a a escuchar esos miedos internos para transformar la idea de yo contra el mundo ¿eh? y suplantarla por el yo con el mundo empieza a tomar el control de tu vida es muy importante algo que te puede ayudar si te encuentras en este punto es hacer una lista de tus cualidades de tus puntos más fuertes es un ejercicio complementario al de la recuperación personal que os he propuesto al principio del vídeo ahora no son objetivos lo que tienes que marcar en cada en cada columna sino aspectos positivos tuyos para cada área con el fin de equilibrar tus distintas vidas ahora cada mañana cada día tienes que repetírtelo para tus adentros esas cualidades e ir actualizando esa lista porque ya verás que va a ir creciendo ¿sí? recuerda que tienes el derecho de necesitar el apoyo el amor la aprobación de los demás pero te vas a ir dando cuenta que igual que desplazaste ese patrón en diferentes personas a lo largo de tu vida la puedes llegar a desplazar hacia ti mismo hacia ti misma ¿sí? porque te vas a ver capaz de ofrecerte todo lo que ahora necesitas de los demás con esta lista te vas a dar cuenta de tus fortalezas hasta el punto de consolidar ese proceso de madurez desde el único vínculo de dependencia afectiva que vas a establecer contigo mismo la dependencia afectiva parte de la falta de confianza en uno mismo desde el cotidiano y de la falta de estima personal te animo a que mires mi primer vídeo que hice en este canal sobre cómo aumentar la autoestima en nueve pasos porque es fundamental trabajar el tema de la autoestima para liberarse de la dependencia emocional pasa a la acción haz esos ejercicios que te propongo aunque te parezcan un poco flojos o sin sentido o aburridos o haz otros que hayas encontrado por tu cuenta o que te haya dicho algún amigo o algún compañero lo importante es dejar de contemplar de buscar y empezar a actuar deja de tener la idea de que necesitas al otro e incorpora la idea de que tienes ganas de estar con el otro esta diferencia es fundamental el bienestar va a suplantar a la necesidad esta diferencia de planteamiento tiene la fuerza de cambiar nuestra vida sentimental por eso es importante que dejes de buscar dejes de contemplar y pases a la acción pasar a la acción no solamente puede salvar tu relación de pareja sino a ti mismo a ti misma porque cuando vivimos en dependencia efectiva se sufre muchísimo es muy agotador y ese sufrimiento contamina e influye todas las esferas de tu vida además una persona dependiente es por un lado mucho más manipulable y por otro lado es un imán para los manipuladores es un caramelo para los sociópatas de verdad cualquier persona podrá jugar con tus emociones así que conviértete en tu propio coaching personal porque eres una mujer o un hombre excepcional y pasar a la acción te va a ofrecer muchas oportunidades ahora comprendes un poco más el proceso de dependencia efectiva pero no basta con esto pasar a la acción va a marcar la diferencia y no olvides que no importa que no veas el camino completo solo da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que vayas caminando ¿si? y hasta aquí el vídeo sobre este primer vídeo sobre dependencia efectiva es un tema muy extenso muy complejo y muy personal a cada caso es complicado generalizar este tema para que pueda tocar a todo el mundo que te haya gustado el vídeo dale a me gusta compártelo con aquellas personas que le puedan ayudar que le puedan ofrecer un poco de claridad a su vivencia personal suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima